Bueno, el único hecho que hace que estemos aquí, que estemos aquí experimentándonos como un cuerpo, es que queremos el futuro. El futuro realmente, puedo decirlo en Roman Palellino, nos pone cachondos, nos excita muchísimo. Sin el futuro no podríamos estar aquí. Sin ningún anhelo, sin ningún deseo, es imposible que pudiéramos estar aquí. Si estamos aquí es porque tenemos algún tipo de anhelo, aunque sea uno simplemente, ya sea lo que quieras hacer esta noche, lo que quieras dormir, lo que quieras hacer mañana, lo que quieras hacer el fin de semana, tus vacaciones que ya has planeado, ese viaje que tanto quieres hacer. Yo que sé, lo que sea. Eso ocurre. Eso ocurre cuando te pierdes. Cuando te pierdes realmente de quién eres. Está bien saberlo esto porque entendiéndolo y comprendiéndolo de corazón no puedes echar ya la culpa a nadie, no puedes echar ya la culpa a nada por lo que te pasa. Es imposible. ¿Cómo vas a echar la culpa a alguien si el futuro te lo creas tú? Si el hecho de que tú pienses en un futuro es la causa principal de que estés aquí en este mundo, experimentándote como un cuerpo físico. Si yo ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, en este instante, pienso en que luego lo voy a subir a la red. Lo voy a colgar en la red. Eso simplemente, ese pequeño detalle, pero que es muy grande, hace de obvio para que yo no pueda elevarme y no pueda ir a otro sitio, sino que me siga experimentando como este cuerpo físico ahora y en este momento. No ahora y en este momento, sino porque en este instante no hay cuerpo, sino en este instante experimentándolo en base a un pasado y en base a un futuro. El hecho de que te percibas como un cuerpo implica en que estás saltando del pasado al futuro y del futuro al pasado constantemente. Estás obviando el presente. Es imposible que pudieras percibir tu cuerpo en este instante. En este instante no puedes percibir este cuerpo. De hecho, en este instante dejarías de ver este vídeo. No porque el vídeo ya no estuviera, que tampoco lo está. Este vídeo no está pasando. Aquí tú realmente no estás viendo ningún vídeo, sino realmente porque tú ya no estarías en ese sitio, en esa mente para experimentar a través de este vídeo. ¿Alguna vez has experimentado esto que te cuento? ¿Alguna vez has experimentado ese instante santo, ese instante eterno en el que se te muestra que el tiempo es una ilusión, en el que solamente la eternidad es algo real y que todo lo que tú percibes es mentira? ¿Por qué ahora piensas que este vídeo es real? Real no en un sentido de falso o de verdadero, sino un sentido de que lo estás percibiendo como algo que existe. ¿Te crees que este vídeo existe? Ahora me dirás, ¿estás loco, tío? ¿Cómo puedes pensar que este vídeo no existe? ¿Cómo puedes pensar que este vídeo no está ocurriendo ahora? Si te estoy viendo. Estás percibiendo todo lo que hay aparentemente detrás de mí, estas estanterías, estos libros, este cuerpo, estás percibiendo mi voz, estás percibiendo mi cara, estás percibiendo estos auriculares, estás percibiendo incluso el ordenador. A través de ese vídeo que estás viendo este vídeo, estás percibiendo esa mesa de escritorio bajo la que tienes este ordenador o ese portátil con el que estás viendo este vídeo. ¿Y cómo puedes decirme, joder, que eso, que esto es mentira, que esto no existe? ¿Estás loco, tío? ¿Cómo puedes seguirme diciéndolo? ¿Me estás mintiendo? Eres un mentiroso. Apaga el vídeo. Si lo piensas, apaga el vídeo. Porque este vídeo no tendrá sentido para ti. Este vídeo no tendrá más sentido porque seguirás creyendo lo mismo que hace años. Seguirás creyendo lo mismo desde que viniste a este mundo. Por lo tanto, apaga el vídeo. O espera un poco a ver qué ocurre. A lo mejor experimentas ese instante eterno del que te estoy contando. A lo mejor experimentas ese momento santo en el cual no te puedes percibir como un cuerpo porque realmente no lo hay. No existe ese cuerpo. No es real. En el momento que percibes el cuerpo estás, desde luego, separándote y haciendo real la separación. Estás alejando de tu ser. Estás percibiendo el pecado y estás, desde luego, alejándote de esa inocencia que te pertenece por herencia. ¿Te crees que lo que estoy diciendo es mentira? No importa lo que tú creas. Si no has experimentado esa felicidad total durante un instante solamente, es que realmente piensas que solo existe este mundo, tu mundo. Tu mundo es lo que existe y no existe nada más. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿O realmente amas la muerte? Porque permíteme decirte que realmente lo que ocurre es que amas la muerte y tienes miedo a la vida. Pero desde luego créeme que eso también me pasa a mí. Es cierto. Lo que yo te digo, me lo digo a mí. Ahora mismo, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando en el futuro? ¿Estás pensando en lo que vas a hacer luego? ¿Estás pensando en lo que vas a hacer ahora? ¿Estás pensando en algo que te ha pasado hoy? ¿Estás sintiendo ira? ¿Estás sintiendo tristeza, temor, angustia, preocupación, aburrimiento? Porque cualquiera de esas cosas no es amor, es miedo. Y ese miedo es lo que sigue haciendo que te ancles aquí y sigas experimentándote como un cuerpo. Y realmente todavía hay gente que cree que el pasado existe. Pero está bien, no hay ningún problema. Porque esa creencia es lo único que hace que te ancles en el tiempo. Hace de obvio para que alcances el cielo. Pero no hay ningún problema. ¿Qué problema hay? ¿Que vas a estar más tiempo aquí? A mí no me gustaría estar más de 30 y algo de años aquí. No me gustaría. No me gustaría ¿por qué? Porque aquí somos unos extraños. Pero tampoco lo quiero abandonar por la muerte. Porque el mundo no se puede abandonar por la muerte. El mundo solo se puede abandonar por la vida. Y la vida es ese reconocimiento de quién eres. Olvidar el mundo y superarlo es reconocer quién realmente tú eres. No lo que tú crees que eres, sino lo que eres realmente. Porque si tú sigues pensando que me llamo, yo qué sé, Paquito Pérez. Tengo 48 años. Soy moreno, mide 1,85 de estatura y peso 80 kilos. Soy administrativo. Tengo dos hijos. Y en agosto tengo vacaciones. Un mes porque la empresa me lo da. Y da gracia de que tenga ese mes. Y que no me hayan echado todavía del trabajo. Desde luego, si una persona piensa eso, no va a ascender. De momento. Aunque realmente ya está ahí arriba. Como todavía no lo ha reconocido, le va a costar mucho. Pero no importa. Porque todo lleva a su proceso. El hijo se cayó al mismo tiempo. Esta frase. El hijo se cayó al mismo tiempo. Me acaba de venir ahora. Y quizá muchos no la entiendan. Pero quiere decir que. En el momento de la separación. En el momento de la caída. No hubo uno que se cayó antes y otro que se cayó después. Pues no hubo uno que se separó antes y otro que se separó después. No. Solo hay un hijo. Una única afiliación. Esa caída se produjo en el mismo instante. De la ilusión. Pero nunca olvidemos que acabo de decir de la ilusión. Puesto que la separación realmente nunca ha ocurrido. La separación no ha pasado. Más que nuestra mente es confusas, erradas. Que lo que hacemos constantemente es proyectar nuestra culpabilidad. Proyectar y reforzar la idea de la separación en todo lo que percibimos. En todo lo que sentimos. Con todo lo que nos relacionamos. Estamos constantemente reforzando esa idea de separación. Hacemos real que yo estoy aquí y tú estás allí. Hacemos real lo irreal. Y hacer irreal lo irreal no es sino una locura. Esa locura nunca te va a llevar por el camino correcto. No te va a llevar a la felicidad. Ahora bien. Tienes varias opciones para salir de aquí. Tienes dos opciones para salir de aquí. Una es la de la mentira. Una es la de la ilusión. Una es la del ego. Una es la de la separación. Una es la de la experiencia corporal. Una es la de la identificación con tu cuerpo. Una es la del miedo. Una es la de la tristeza. La de la pena. La del rencor. La de la ira. La preocupación. La angustia. Etcétera, etcétera, etcétera. Ese camino es evidente a dónde te ha llevado. Te ha llevado a cometer siempre el mismo error. Que es tu creencia, la separación. Pues esa fue la causa realmente. Esa fue la causa. Luego tienes por el otro lado, el otro camino que te puede sacar de esto. Ese camino es el del amor, el de la alegría, el de la felicidad. Es el camino que te habla del regreso a tu casa. El regreso a tu hogar, el regreso a tu padre. Ese camino es más sencillo que este otro. Pero ahora mismo, nuestra propia evolución hace que nos separemos de este y nos alejemos. Y nos acerquemos a este y nos alejemos del padre y nos acercamos al miedo. Está bien, no hay ningún problema, pero por lo menos reconozcamos que no le tenemos miedo al miedo. No le tenemos miedo al miedo. Esa es la razón principal. Esa es la causa de todo en lo que nos hemos metido. ¿Cuánto tiempo más quieres estar aquí? ¿Cuánto tiempo? Si sabes que es una ilusión el tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres seguir más demorando esto? ¿Cuánto tiempo quieres seguir más atraído por ese miedo? ¿Cuánto tiempo quieres seguir más experimentando esas emociones tan de montaña rusa? Un rato aquí, otro rato aquí, luego subimos, bajamos. ¿Cuánto tiempo más? ¿En qué te has convertido, hijo mío? Con todo lo que te ofrece la vida y tú estás amando la muerte. Estas palabras no son mías, estas últimas. Estas palabras me están siendo dadas. Y yo soy simplemente un espejo de todos los que están viendo este vídeo. No se te pide que hagas nada. Simplemente se te dice que escuches mi voz, que sigas mis pasos, que me sientas, que te quedes muy quede y muy tranquilo. Y yo te llevaré dulcemente por ese camino. Y así no tendrás ningún problema, no tendrás ninguna preocupación. Y volverás a casa tan pronto como pongas tu voluntad en mis manos. Mira qué sencillo. En otras palabras, cuando dejes decidir por tu cuenta, mantente en contra de decidir, de decidir por ti mismo. Mantente en contra de lo que no es verdad. Mantente en contra de lo ilusorio. Mantente alerta solamente a favor de Dios y de su reino, hermano. Ahora es cuando salgo de ese estado en el que el Espíritu Santo te habla dulcemente. Vuelvo otra vez al ego. Me vuelvo a percibir como un cuerpo físico a través de esta pantalla. Y desde luego vuelvo a caer. Vuelvo a experimentar pasado y futuro. Y lo que hago es saltar del pasado al futuro obviando el presente, obviando este instante. Perfecto. Pero ahora vuelvo otra vez a este instante. Ahora únicamente me mantengo alerta a favor del Espíritu. Pido paz y vuelvo otra vez a este instante. Y de lo que se trata es de eso. Se trata de estar continuamente alerta. No se trata de un problema de falta de concentración. Sino de la creencia de que nadie, incluido tú, se cree que es capaz de estar en un esfuerzo continuo. No nos creemos capaces de estar en un esfuerzo continuo. Y desde luego yo os digo que sí se puede. Y te caerás muchas veces pero te levantarás. Y con esa práctica, con ese esfuerzo pequeño que tú pongas. Va a llegar un momento en el que ya vas a tener que dejar de decidir. Porque ya no te va a hacer falta decidir. La decisión solamente se puede dar aquí en el mundo. La decisión en el cielo es imposible. Puesto que no hay nada que decidir. La voluntad de Dios es una, es perfecta. Y no quiere que su hijo elija. ¿Cómo va a tener que elegir entre el amor y el amor? ¿Qué otra opción puede haber si no existe otra? Cuando se reconoce que el miedo no es real. Cuando se reconoce que la separación nunca realmente ocurrió. Pero cuando se reconoce de corazón, no a nivel mental. La mente simplemente fue un engaño del ego. La mente fue una consecuencia de esa separación. Te caerás, volverás, te caerás, volverás, te caerás, volverás. Te caerás, pero vas a retornar en algún momento. Y mientras tanto, mientras tanto, se te dirá lo que tienes que hacer en cada instante. Más yo ya te digo que tu función aquí es curar. Tu función más santa y tu única función aquí es curar. No se trata de nada más. ¿Qué puede haber si no? Que la santa curación. Para el Hijo de Dios perfecto. La curación entendida correctamente, no la curación de... No la curación entendida en el mundo. Eso es una mierda de curación. Eso no vale. No es real, es magia. Pero esta curación de la que hablo es real. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, vamos a dejarlo aquí, yo creo. Nada más que añadir, nada más que agregar. ¿Estamos? Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. En este mundo. Esa es la conclusión, amigos. Paz.